¡Vamos, vamos, vamos! Ángel, el arquero Sí, Cusiche va a patear el número 9 De pinche ratas Está Fernández en el arco, vamos a ver Con la pierna derecha Atención ¡Vamos, vamos, vamos! Gol, muy bien pateado abajo a la izquierda Se fue hacia la derecha El arquero Le vendió un buzón, como se suele decir Y gana pinche ratas A los 15 minutos de juego, 1 a 0 Al área va el balón Atención, que triqueó La cabeza hacia adentro ¡Gol! Gol, gol de piedritas en contra Pero gol, cabezó ¡Qué intrigueo! Con su calva Lo sobró el arquero Y el defensor la mandó hacia adentro Y reclaman a línea Algo Que la pelota se fue A no sé qué cosa Pero atrás adentro No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Por qué cabezas? Bueno Balón se eira por la punta derecha Se frena Va a meter el centro atrás La tira con izquierda Rebota el jugador de piedritas La saca piedritas ¡No! ¡Otro penal! ¡No! ¡No por Dios! A Aravena No No, lo de Aravena Parece William Buu En serio De titanes en el ring Parece William Buu De verdad Le cobró penal Por una jugada Lo tocó a penitas Y se tira el jugador De pinche rata A Aravena Encima que no está bien marcado El área Porque Las líneas están borradísimas Yo sigo penal ¡Paco! ¡Hablale! ¡Emilio ahí lo mete solo! ¡Emilio ahí lo mete solo! Todo por un error Del defensor de piedritas Que la pelota se iba Hacia el arquero Y la cabeció La sacó sobre un costado Y ahí viene la falta Supuesta falta ¿No? Que cobró Aravena Y ahí es el penal Bueno Otro penal más Para pinche rata Que a fuerza de penales Todavía no lo patearon Pero Si lo convierte Pasa a ganar otra vez Dos penales Los dos dudosos Aravena muy localista Nos parece Rosa contra Fernández ¡Bien! Atajó Fernández Espectacular Impresionante El chico Impresionante Muy bien Fernández El arquero de piedrita Voló Voló Sobre su derecha Espectacular Y se la sacó Y se la sacó Un tiro Infernal Del número 2 Rosa Porque le pegó Con él Mi vida No fue un tirito Cualquiera Cualquiera Y ahí saque de arco Ahora piedritas Empieza el partido De vuelta 1-1 Está por terreno Faltan 5 minutos Pinche ratas 1 Piedritas 1 Va a sacar Fernández La tira hacia adelante Hacia el medio La van a devolver Atención Abre Artaza Para García Artaza Para Nader Si Nader Patia Puede ser gol Le pegó Ay La sacó El arquero Impresionante Que derechazo Que derechazo Y el arquero Ángel La primera vez Que Es probado Seriamente Y la sacó Muy bien Abajo La izquierda A Rosa La tira Sobre la izquierda Cuidado Ah bueno El gol Que vienen a hacer Ah bueno El número 8 El número 8 No se puede creer El gol Que hizo Quesada El gol Que hizo Quesada La tocó Dios mío Lo acabamos de decir Cuidado con el sol De frente No se puede creer El gol Que acabo de hacer Pinche rata Está ganando 2 a 1